En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Esta mañana en tu presencia, Señor, las palabras de invocación al Espíritu Santo nos hablan del fuego y de la tierra. Y nos recuerdan estas palabras tuyas, he venido a prender fuego a la tierra y cómo deseo que ya esté ardiendo. Cómo arde nuestro corazón cuando miramos el cielo o cuando miramos la cima de una montaña o la amplitud del océano. Y vemos que las ha creado el Dios que nos ama, el Dios que me ama, que te ama. Piénsalo. Las estrellas, todo el firmamento, los bosques y desiertos, los ríos, los océanos, los animales que nadan, los que vuelan, los que corren, los animales que se arrastran, las plantas... Todo eso lo ha creado Dios. Y no importa si, según la teoría de la evolución de ahora, de hace cien años, dentro de cincuenta, da igual. La firma es única. Dios. Pero más aún. Este Dios no tuvo suficiente con crear tanta belleza. Entonces quiso crearte a ti. Al crear a Adán, al crear a Eva, pensó también en ti y en mí, y en los que habían de venir después. No es asombroso que Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Ser Supremo, nos mire y nos llame sus hijos amados. No nos deja sin palabras considerar que este Dios que es amor se ha hecho hombre, hombre de carne y hueso. Se ha hecho hombre naciendo en la más absoluta pobreza. Y ha sido despreciado y ha muerto por nosotros. Por amor a ti. Es como si Jesús nos dijera, por amor a ti, he creado el universo. Por amor a ti, no me he contentado con crear el universo y me he hecho hombre. Por amor a ti, he nacido en un pesebre. Por amor a ti, he sufrido el desprecio de mis hermanos. Por amor a ti, he cargado con la cruz. He sufrido los latigazos, la corona de espinas. Por amor a ti, he sido clavado en la cruz. Por amor a ti, una vez muerto, mi corazón ha sido traspasado por la lanza. Por amor a ti. Pero si todo esto nos asombra, aún hay más. Señor, aún nos das más. Porque todo esto se hace presente ante nuestros ojos en la Santa Misa. Belén, Nazaret, el Tabor, el Cenáculo, el Calvario. Por eso decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Porque aquí se encierra todo. Porque la forma del pan y del vino te escondes tú, Señor. Señor, el mismísimo Jesús, Dios con nosotros. Y no es magia, es amor. No es un rito, no es un rito vacío, no es un mero símbolo. No, no, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y entonces en la misa, Señor, el tiempo y la eternidad se dan la mano. Lo humano y lo divino. Lo más sublime que eres tú y lo más humilde. Dios y el hombre se unen en estos sagrados misterios. En cada misa entramos en el cielo. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! En tu presencia. En la presencia de Dios. En cada misa estamos junto con el ejército de los ángeles y los santos. Con la Virgen María y San José. Sin merecerlo. Por el amor que nos tienes. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, que entregó a su Hijo único. Y Jesús, si miramos cada parte de la misa, daría para una meditación en sí misma. Los ritos de entrada, el beso al altar, la señal de la cruz, las lecturas, la preparación de las ofrendas, la plegaria eucarística. Pero hoy nos queremos contentar con esta visión general. Con esta visión que nos hace caer en el asombro. En el asombro ante un Dios que nos ama tanto y se pone en nuestras manos. En nuestros labios. Y podemos tener la tentación de querer entenderlo todo, de querer. Pero a veces es mejor mirar y callar. Asombrarse. Porque estás con nosotros. Dios con nosotros. Quizá hoy o mañana tú que me escuchas puedes ir a misa y asombrarte. Pregunta a algún cura o algún amigo que entienda un poco para que te ayude a profundizar más en este misterio. En este misterio ante el que tiemblan los ángeles. Porque cuanto más amamos la misa sentimos aquello que decían los discípulos de Maús. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón porque Jesús está con nosotros? Sí, Jesús. Has venido a prender fuego a la tierra. Queremos que arda nuestro corazón. Inflama nuestro corazón en tu amor. Para que te anunciemos al mundo. Para que gritemos al mundo. Cristo vive y te quiere vivo. Dios te ama. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado.